Para nuestra tradicional cita de Halloween de este año iba a optar por analizar el videojuego Bloodhomen Legacy of Cain. En el momento de hacer este vídeo habían anunciado recientemente que iban a remasterizar el Soul River y el Soul River 2, que son sus secuelas. Pero entonces me he puesto a pensar que casi siempre sacamos zombies y vampiros en nuestros especiales. Así que vamos a cambiar un poco y analizaremos uno de los últimos estrenos en cine en España. La sustancia. La película nos cuenta la historia de Elizabeth Sparkle, una actriz de Hollywood cuyos mejores años han quedado atrás. De haber ganado un Oscar y una estrella en el paseo de la fama, ha acabado protagonizando un programa de aeróbic. Pero un día, por accidente, escucha a su jefe que quiere sustituirla por una chica más joven. Y eso provoca un accidente de verdad, de tráfico, para más señas. Eso le lleva a encontrarse en el hospital con un extraño enfermero que le da un pincho USB y un número de teléfono. El pincho contiene una presentación de puta madre de un producto que permite a su usuario crear una versión más joven de uno mismo. Pero no estaríamos analizando esta película si todo fuera tan simple. Cuando decide inyectarse la sustancia, Elizabeth empieza a descubrir que esta segunda juventud no es como pensaba que iba a funcionar, y le lleva por una espiral que no puede terminar bien. La sustancia es una de esas películas que cuanto menos sepas de qué va, mejor. El detalle más importante es que es del género del horror corporal, como Videodrome o La Mosca. Todo muy Cronenberg. De terror tiene poco, lo que más tiene es gore y transformaciones aberrantes. En contra de lo que se ha dicho por ahí, la película no es para tanto. Os puedo decir que cualquier película de la saga de Terrifier es mucho más bestia. Sin embargo, sí que tiene más de un momento que da un poquito de cosica. Viene con el género, es lo normal. La verdad es que el hecho de pertenecer al género es lo único que lo vincula al terror. Mucho miedo no se pasa con esta película. De hecho, está nominada a los Globos de Oro en la categoría de Comedia y Musical. Esta es otra exageración, no es una película de risa. Bueno, salvo la parte final de la película. No tienes la oportunidad a menudo de oír a la gente en el cine partirse el culo de risa durante el clímax de una película de terror. Ya hablaremos de esto. ¿Qué tiene que ofrecer la sustancia? ¿Qué sustancia tiene, valga la redundancia? Pues habla sobre las apariencias y cómo nos centramos en lo exterior. Hace un poco de crítica sobre los problemas de las mujeres en el mundo del espectáculo. Sobre cómo a medida que envejecen tienen más dificultades para mantenerse dentro del negocio. Y cómo las acaban sustituyendo por actrices más jóvenes. Pero aunque pueda oler a película feminista, la reivindicación no va mucho más allá. Sí, no deja en muy buen lugar a los hombres, pero la propia protagonista no es retratada mucho mejor. Al final acaba en una espiral autodestructiva de la que ella es la principal responsable. Toda la historia del deterioro físico y mental de Elizabeth Sparkle al intentar esta fórmula moderna de rejuvenecimiento y cómo se va desarrollando es lo que mantiene el interés en la película. Hay una cierta atmósfera irreal en cómo cuenta la historia, sobre todo cuanto más avanza la película. Llegado a un punto del clímax te empiezas a plantear si todo lo que está viviendo la protagonista es una alucinación o un sueño de Antonio Resines. El modo en que reacciona la gente a la revelación final y el espectáculo gore que se presenta parece más un cuento moderno que una historia realista. Un cuento en el que te partes el culo de risa, eso sí, porque la situación que se presenta es grotescamente divertida. No estoy seguro si esto es intencionado o no, pero es así. La única pega que le pondría es que no veo coherente el modo en que funciona la sustancia. No le veo ninguna utilidad práctica. La persona que lo prueba no gana nada realmente. Entiendo que es algún tipo de metáfora, pero yo siempre lo veo como que la metáfora debe tener coherencia con la lógica del mundo. Y dentro de la lógica de su mundo la sustancia no tiene mucho sentido. Normalmente soy muy duro con este tipo de cosas, pero en este caso se me ha pasado. La película me ha mantenido tan entretenido que no he visto todas las fallas hasta mucho más tarde. Si habéis visto la película o no os importan los spoilers, lo podemos elaborar un poco más a continuación. Vale, la sustancia funciona de la siguiente manera. Una persona se inyecta un líquido verde color reanimator, le sale de la espalda una copia más joven de sí misma y a partir de ese momento se van alternando. Durante siete días la copia joven está activa, mientras la vieja está como en coma, y los siete siguientes es la joven quien pasa a dormir mientras la vieja hace cosas. A ver, esto es impracticable a múltiples niveles. Para empezar, la persona vieja no resuelve sus problemas. A partir del momento de la creación las dos personas tienen vidas separadas. La persona vieja no disfruta de esta segunda juventud, por lo que no gana nada. ¿De qué le sirve? Solo se me ocurre que pudiera usarse para que una persona mayor reciba un sobresueldo extra gracias al trabajo de su yo joven. Pero tampoco podría funcionar. El yo viejo y el yo joven tienen que alternar una semana cada uno. ¿Cuántos trabajos te permiten trabajar una semana y librar la siguiente? ¿Ser influencer? Aprovecho para comentar también que es un acierto que no revelen durante la película el origen de la sustancia ni las motivaciones o identidad de sus creadores. En algún vídeo de YouTube mencionan un origen extraterrestre, pero no recuerdo que la propia película lo afirmen. Realmente no necesita explicación. Eso sí, si la película triunfa mucho, harán 40 secuelas en las que te explicarán con pelos y señales los orígenes de la sustancia, quiénes lo crearon y por qué la van regalando por ahí al primero que pasa. El momento final al que aludía al principio del vídeo es el clímax en el que Sue, la versión joven de Elizabeth, se inyecta la sustancia y sale de ella un Cronenberg. En el momento en el que intenta ponerse los pendientes y luego recorta el póster de Elizabeth para hacerse una careta, no tienes muy claro si la película va en serio o no. Parece como que intenta ser dramática, pero acaba siendo involuntariamente cómica. El modo en que la gente reacciona a la monstruosidad que surge de Sue diciendo eso de matar al monstruo. Yo pensaba que el Cronenberg estaba alucinando. Luego resulta que todo es verdad, que es lo que ha ocurrido realmente y te quedas en plan, bueno, esas risas que me he echado. Vale, fin de los spoilers. Mi conclusión es que la sustancia merece la pena, no como producto, sino como película. No es la película más gore que puedas ver ni la más terrorífica, pero resulta muy entretenida. Como lo definía un amigo mío, es como cisne negro pero con gore. Yo la recomiendo. Valoración final, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!